hoy os traigo una de las mejores configuraciones que podemos hacerle a nuestro call of duty válido para pc consola warzone 2.0 model warfare 2 para lo que queráis y no consume nada de rendimiento es algo que se configura en dos segundos así que vamos a ello antes de enseñaros cómo se hace deciros que es algo que utilizan muchos pros por ejemplo jugadores como aida lo utilizaron en el torneo de fortune skips de 100 mil dólares que hubo hace poco este ajuste me parece vital para aquellos que jugáis sobre todo en televisores grandes en monitores se nota bastante yo por ejemplo utilizo un monitor de 27 pulgadas y se nota pero mejora es sustancial o diría yo necesaria en aquellos que jugáis en televisores o sobre todo televisores estos enormes vamos dentro del juego para ver el porqué de la mejora y cómo se hace por ejemplo así se vería una partida normal en cualquier call of duty tenemos el mapa o el mini mapa arriba a la izquierda del todo luego las armas las balas el equipamiento que tenemos abajo a la derecha que ocurre que con esta configuración al final lo que tenemos que hacer es la vista apartarla mucho del centro de la pantalla hay una opción dentro de la interfaz que lo que hace es acercar estos valores más al centro de la pantalla vamos a ver cómo se hace entramos en opciones interfaz y si bajamos hacia abajo en las opciones de interfaz tenemos límites verticales de interfaz y límites horizontales de la interfaz al cien por cien los dos no esto sería lo habitual que es lo que hay que hacer pues yo en mi caso lo bajo hasta abajo del todo al cero perfecto ahora vamos a ver cómo él tampoco es que sea mucho mucho la distancia pero se nota bastante como veis en lo que es el minimapa se ha acercado bastante hacia la izquierda y lo que es la información del arma balas equipamiento que tenemos también se ha acercado bastante hacia nosotros qué es lo que hace esto porque cuando estés jugando sobre todo para mirar minimapa cuando hay un uav ver los disparos etcétera lo que haces es apartar un poquitín la vista muy poco muchas veces parece una tontería son milisegundos pero esos milisegundos muchas veces te hacen pues ganar esos pvp a todo nos ha pasado supongo que a vosotros también te pegas con alguien y de repente ves que la cámara de muerte que se ha quedado a un pixel de vida a un pixel pues muchas veces esta tontería de mover un poquito la vista menos y esos milisegundos que ganas al disparar antes que él pues hace que tú seas el que sobrevive que se queda un pixel que el otro jugador se está estará cabreado en su casa viendo la killcam y no que sea al revés como he dicho antes este ajuste lo veo esencial en gente que utiliza o juega en televisores ya sea pantallas de 50 pulgadas 55 cuanto más grande sea la pantalla más se nota este este cambio no esto de acercarla lo que es la interfaz sobre todo el minimapa bueno al final el equipamiento está guay muchas veces saber cómo vamos de que eventos si lo tenemos tenemos algo que tenemos etcétera entonces a la derecha puedes mirar pero sobre todo el minimapa también parece una mejora abismal espero que os sirva este tipo en los comentarios si vais a utilizarlo o si ya lo utilizaba es también podéis poner un poco para saber qué tipo de televisor tenéis o monitor qué tamaño etcétera pues para saber un poco la gente que utiliza más no dejadme un like si os ha parecido interesante y suscribíos al canal si queréis estar al tanto de este tipo de pro tips trucos y mucha información que va a ver ahora de warzone 2.0 os dejo también me os dejo también los enlaces de mis redes sociales y canal de directos y para que veáis cómo se ve esta mejora os voy a dejar una partida del multijugador para que la disfrutéis venga nos vemos en el próximo vídeo no funciona eso la verdad no 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 es este día y matar No, hombre, joder, hostia. Ay, mami, 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 mami. Vienen, vienen con sentes, eh. Cuidado, chaval, eh. Cuidado, amigo. We're my friend. Eh, no. A ver, vamos a centrarnos. Escucha los pasos. Escucha los pasos. Venga, escucha los pasos. Ay, madre. Este de aquí. Este de aquí en el objetivo. Ha estado jodido, está. Bueno, amigo. Chaco mi mapa. Vuelvo atrás. Mira como un puto, como un puto normal. No, mira como un puto normal. Linda. Mira. ¡Suscríbete! 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 YEEY YEEY